Bueno, nos da mucho gusto e interés, por supuesto, recibir a Salomón Chertorivsky. Él es candidato a la jefatura de gobierno del Distrito de la Ciudad de México. Se me queda todavía. Yo soy un dinosauro informativo, usted me comprenderá. Y te damos la bienvenida, Salomón. Fue secretario de Salud. Así es, Pepe. Oye, después de ver a Samuel García y a Maynes, ¿también les va a decir Salud? A ver, Jorge es una persona brillante. Diputado federal. Es un hombre de causas, con él comparto principios y valores, y pues es un ser humano, ¿no? Y así sale a reconocer... Pero es la nueva política. La nueva política está en las causas, está en la búsqueda, está en cómo vamos a construir un mejor país. Pero no en el ridículo de la borrachilla. Pues no está en dar contratos de quién se va a repartir las notarías, y no está en entregar estados por embajadas. Ahí no está la nueva política. La nueva política está en pensar el país que queremos para el futuro, la verdad. Ahí está concentrado, ahí estoy yo. Yo estoy en las causas de la ciudad, en los grandes problemas que tiene esta ciudad, en cómo los vamos a solucionar. Hoy estoy en cómo vamos a atender inmediatamente la grave crisis que vivimos de agua. Traes el libro, dices los 12 problemas de la Ciudad de México. Aquí te lo traigo, Peté. Y ahí está el agua. Tú le sabes mucho al tema... Ay, ya me pegué. Al tema del agua. Pero es un tema que he estudiado desde hace más de 10 años para la ciudad. ¿Qué se tiene que hacer y cómo se... Terrible, terrible. Sí, estamos en un momento dramático. A ver, por supuesto el tema actual es el del Kutzamala, ¿no? Que es el 30% del agua que consumimos. O sea, ayer mismo tuviste un gran experto platicando el tema. No podemos quitarlo. Pero no podemos... El otro gran problema es el otro 70% lo sacamos del acuífero. Vivimos en uno de los más grandes acuíferos del planeta. Sin embargo, lo hemos sobreexplotado a lo largo de los últimos 100 años. ¿Nos lo estamos acabando? No, lo estamos acabando, Pepe. Déjame... Eso sí es. Te doy una cifra... Venga. ...de los expertos. Sacamos cada año más de lo que metemos el equivalente... Déjame ponerlo así. Si el azteca fuera una cubetota, sacamos 400 estadios aztecas más de lo que estamos reinyectando al acuífero. A ese ritmo, en 50 años, nos acabamos el agua de la Ciudad de México y no tenemos posibilidad de traerlo de otro lado. No hay un río importante en los alrededores. El Kutzamala no va a dar más. Desalinizar agua y traerla de 400 kilómetros es... Hoy es materialmente imposible. Lo que tenemos que hacer es recuperar el acuífero. No tenemos que reinyectar agua, tenemos que cambiar nuestros mecanismos de consumo, tenemos que consumir menos. Tenemos que invertir dinero... Muchísimo. Claro, en lograr todos estos objetivos, comenzando por parar las fugas evidentes. Exacto. A ver, esa es... Que la fuga, mira, para mucha gente luego piensan, y con razón, que cuando vemos un camellón en donde se está saliendo agua, eso es fuga. El grave problema en las fugas es todo lo que no vemos. Hay zonas de la ciudad por donde solía pasar el tubo, en donde ya no hay tubo, donde el agua pasa por el lodo. Y lo que eso significa para el emblandecimiento del suelo en una ciudad sísmica... A ver, pero ¿quién es el político que le va a meter dinero a algo en el subsuelo cuando no se ve afuera la obra y no la puedo presumir? Ese ha sido el gravísimo problema. Pues es más padre cortar el listón del segundo piso y lo que metes adentro, pero además que no lo terminas en tu sexenio, pues pareciera que lo voy pateando el bote. Lo que no podemos hacer ya es patear el bote porque entonces no tenemos ciudad. Mira, es un plan que necesariamente es a 20 años por lo menos. Si de manera constante invertimos, se necesitan por lo menos en esos 20 años, por lo menos a valor de hoy, 250 mil millones de pesos. Es decir, necesitamos entre 10 y 15 mil millones de pesos adicionales al año de lo que hoy estamos invirtiendo en agua. O sea, ¿no hubieras construido el aeropuerto Aifa? A ver, definitivamente ese es otro tema y lo tengo, es un capítulo del libro. A ver, lo traes, sí, sí. El aeropuerto, por las razones que ya se han esgrimido de manera constante, que si la ciudad necesita mejor conectividad... Si te sientes solo por la vida y quieres llorar, para sentirte solo te vas a la Aifa, ¿no? Bueno, pero necesitamos un nuevo aeropuerto, la ciudad, la zona metropolitana, eso no tengo duda. El problema más grande, Pepe, que tiene hoy la ciudad en el oriente es que ese aeropuerto ya no puede estar ahí. Esas 710 hectáreas enclavadas en Venustiano Carranza, donde 3 millones de personas viven alrededor en un radio de 5 kilómetros, es la zona de la metrópoli donde más personas en pobreza viven en términos absolutos. No puede ya subsistir un aeropuerto en ese tamaño de población. Necesitamos echar fuera al aeropuerto y necesitamos pensar en esas 710 hectáreas que se replantea para echar a andar, a volar, a desarrollar el oriente de la ciudad. Fíjate, 710 hectáreas es más grande que ciudad universitaria. ¿Necesitamos revivir el proyecto censurado, reprobado por Morena y el presidente en Texcoco? Yo estoy convencido que solo Texcoco es una opción para un gran aeropuerto para esta ciudad y también estoy convencido que se cometieron enormes excesos en el planteamiento del tipo de aeropuerto que tendría que ser. Es decir, claro que se puede hacer una cosa más lógica, más austera. Ahora, lo austero no tiene que ver con lo funcional, con lo práctico, con lo bonito incluso, pero no empiezas con el proyecto arquitectónico, empiezas con un aeropuerto funcional y después de eso ya lo trazas y ya lo desarrollas. Se tiene que hacer en Texcoco, se tiene que salir, pero otra vez, para los y las chilangas, lo más importante, Pepe, es la salida del aeropuerto y lo que se haría o se dejaría de hacer con esas 710 hectáreas. Salomón, permíteme hacer una pausa. Por favor, a tus órdenes. Contamos con unos minutos más. Todo el tiempo del mundo es viernes, además. Pero aquí, como si fuera lunes, vamos a ir a un corte y regresamos contigo para hablar ya de tus aspiraciones. Muchas gracias. Porque hay quien dice, híjole, Salomón Chertorisky, secretario de Salud en su momento con el expresidente Felipe Calderón, en fin. ¿Qué anda haciendo, buscando la jefatura de gobierno de la ciudad? Si enfrente tiene a Clara Brugada, enfrente tiene a la gente del Partido Nacional, Santiago Taboada. ¿Qué tiene que andar haciendo las esperanzas? Permíteme. Gracias. Permíteme y una pausa. Por supuesto. Nos estamos aquí conversando, entrevistando a Salomón Chertorisky. Él es candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Movimiento Ciudadano. Salomón, muchas gracias nuevamente por aguantar. Por favor. ¿A quién le vas en el Supertasol el domingo? Pues mira, yo le voy a Facebook, pero aspiro que sea un buen juego. Tú eres acerero. Yo soy acerero. Le tengo cierto afecto a San Francisco. Cuando era yo secretario de Desarrollo Económico, trajimos de regreso... No lo dices por quedar bien con fórmula, porque fórmula es la casa de los 49 en temporada regular. Ok. ¿Era por quedar bien con fórmula? No, no, seguro, no lo sabías. Bueno, vamos a ver qué sucede, es un volado, en fin. Este va a estar muy bueno, pero el fenómeno que ha pasado con Kansas y con Kelsey y Taylor Swift es una cosa increíble. Digo, ahora mis hijas ya están enteradas, tengo una hija de 21 y una de 18 y ya saben de fútbol americano. ¿Sabes lo que ha significado Taylor Swift este fenómeno del noviazgo de Kelsey Traves, que él citó esto, lo que ha significado para la NFL más de 310 o 320 millones de dólares? Entonces, además, Taylor Swift es ahora un factor político importante. Ah, no, me escuchaba que podía mover 18% la votación de los estadounidenses. Mientras al presidente Biden no se le olvide, ¿no? Es que, bueno, en fin, tú vas a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuáles son realmente tus oportunidades frente a Clara Brugada, frente a Santiago Tawada? A ver, esto apenas empieza, faltan tres meses y medio. Hoy yo te diría, Pepe, la gente no está realmente pensando en campaña. Yo platico con los capitalinos y te dicen, oye, yo estoy preocupado por el agua, yo estoy preocupado por el transporte y el metro. Hoy volvió a fallar la línea 12 recién inaugurada. Estoy preocupado por Ciudad de México. Estuvo cerrada cuatro horas, no sé, ahí tengo el dato. Sí, 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 es increíble, pero bueno, están preocupadas por si va a haber medicamentos en la consulta, por las cosas cotidianas, la banqueta, la poda de los árboles, las luminarias. Claro, claro. Rentar una vivienda porque a los jóvenes que se independizan los estamos expulsando de la ciudad. Si nos podemos meter esos temas y los entusiasmamos o bien logramos que la indignación permee, van a salir a votar y ahí hay una gran oportunidad. Por el otro lado, yo creo que hay mucha gente desilusionada con lo que hizo Morena. Hay temas que claramente han fallado y creo que a esos desilusionados no les habla el PRI y el PAN, les puede hablar una alternativa diferente, pero esa alternativa se tiene que ver y solo se ve cuando inician las campañas. Yo aspiro, aspiro estar ahí. No tengo la menor duda, Pepe, soy el más preparado de los que está compitiendo, sé lo que se tiene que hacer, sé cómo hacerlo y espero que eso en tres meses y medio lo podamos demostrar. Pues, Salomón, te agradecemos mucho el que hayas venido a compartir unos minutos con la audiencia de Grupo Fórmula. Vamos a estar obviamente atentos. Es una de las elecciones importantes, desde luego la del presidente de la República o la presidencia de la República, desde luego los nueve gobernadores en entidades, estados y en la Ciudad de México. Y claro, las elecciones en el Congreso. Todo, todo, todos los espacios que se juegan. Pero pues sí, aquí vivimos, estimado Pepe, así que yo estaré más que agradecido las veces que podamos conversar. Vas a poder contra Clara Brugada, que trae todo el respaldo, y el respaldo se escribe con la S de respaldo, es con siglo de pesos. A ver, y que están dispuestos a hacer todas las trampas, ya lo han demostrado. ¿Te sientes trampeado? Oye, empezaron antes por meses. Esta ciudad estaba llena de espectaculares, de pósters, ¿con dinero de dónde? Pero mira, la gran diferencia, Pepe, es voy a competir con una persona que durante casi nueve años gobernó Iztapalapa. La pregunta va a ser si queremos que la Ciudad de México sea como ella gobernó Iztapalapa. Ahí está su carta credencial. Que vean la mía, que vean lo que hice en salud, que vean lo que hice en economía, que vean lo que he sido como servidor público. ¿Tú no hubieras salido a Gatel? Gatel debería de estar en la cárcel, Pepe, te lo digo con toda claridad. Esta ciudad, la Ciudad de México fue la ciudad del mundo donde más gente murió por cien mil habitantes. Es inaceptable las decisiones que se han tomado. Esta ciudad y el país no tiene medicamentos por las decisiones basadas en prejuicios y no en evidencia como debería de hacer una científica o un científico. Necesitamos hablar en serio, se necesitan adultos en el cuarto, se necesita traer la sensatez nuevamente a la discusión pública porque los problemas son enormes. Salomón, muchas gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco enormemente. Muy buen fin de semana. Buen fin de semana, sí, que gane el mejor. Que gane, sí, es un volado, vamos a ver de qué lado cae, del lado de... La que ya ganó fue Taylor, eso que no te queda... No, no, el ganador, ganó, ganó, es Travis, ¿qué hace? Porque ve lo que se está llevando más allá de la niña del supertazón. Me dicen que el podcast que tiene con su hermano ya es uno de los más escuchados. Todo es un fenómeno, es un éxito, que nos divirtamos, que podamos encontrar el domingo un pequeño espacio para estar en familia, estar alegres. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.